Alcaldes de México buscó a 10 presidentes municipales para conocer su visión acerca de las estrategias que deben seguir y cómo pueden contribuir al desarrollo regional y nacional. El año 2019 fue de grandes retos para los tres órdenes de gobierno y 2020 plantea un escenario similar. A un año de haber iniciado un nuevo sexenio del gobierno federal, de nuevas políticas públicas, de una visión renovada de federalismo y en el umbral de una nueva década, platicamos con 10 presidentes municipales para conocer qué acciones llevan a cabo para mejorar la eficiencia de los servicios públicos y garantizar el bienestar y calidad de vida de los ciudadanos. Una tarea en la que invariablemente los municipios concuerdan para hacer más eficiente la gestión pública es la innovación, por lo que también compartieron con nosotros las estrategias que siguen para hacer las administraciones con sello innovador. Asimismo, los ediles exponen su visión acerca del camino que deben seguir los gobiernos municipales para destacar cuál debe ser el papel de los alcaldes en la actualidad y cómo contribuye una buena administración municipal en el desarrollo regional y nacional. Así es como los alcaldes de San Miguel de Allende, Guanajuato, Puebla, Puebla, Querétaro, Querétaro, Hermosillo, Sonora, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Huixquilucan, Estado de México, Cajemés, Sonora, Saltillo, Coahuila, Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Coacalco, Estado de México, comparten sus experiencias al frente de sus municipios y los retos por enfrentar antes de culminar sus periodos. Los testimonios de estos ediles permiten conocer la diversidad de temas que ocupan los esfuerzos de las administraciones locales, cuáles son los rubros prioritarios en su administración y sus avances, así como los elementos que en la práctica han implementado para una correcta toma de decisiones. Para el edil de San Miguel de Allende, Guanajuato, Luis Alberto Villarreal García, un gobierno debe generar programas que inspiren, que generen alegría, esperanza y prosperidad. Para Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal de Puebla, Puebla, lo mejor que pueden hacer los gobiernos es mostrarse abiertos y honestos ante los ciudadanos, rendir cuentas de cómo y cuánto se usa, así como tener claridad en los objetivos para evitar a toda costa la corrupción. En Querétaro, Querétaro, su presidente municipal, Luis Bernardo Navaguerrero, menciona que los ediles deben tener la capacidad de reconocer lo que se está haciendo bien para mantenerlo y, sobre todo, buscar la forma de reforzarlo en beneficio de la ciudadanía. Mientras que para Célida López Cárdenas, presidenta municipal de Hermosillo, Sonora, refiere que su misión es convertirse en la primera administración, en dejar finanzas sanas y programas bien establecidos que puedan tener un seguimiento adecuado. Para Salvador Zamora Zamora, presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el éxito o fracaso de los programas dependerá mucho del diseño de las políticas bien fundamentadas en la gobernanza. En Huixquilucan, Estado de México, su presidente municipal, Enrique Vargas del Villar, opina que la gobernabilidad del país se construye en sus municipios, ya que colaboran unos con otros para impulsar el desarrollo regional. Por su parte, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, presidente municipal de Cajemé, Sonora, menciona que los ediles están obligados a defender la autonomía, reflejada en presupuestos municipalistas, para ser factores reales de incidencia en el desarrollo local y regional. Mientras que el edil de Saltillo, Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, menciona que un alcalde sirve mientras asuma que su papel es el de mejorar el entorno de los ciudadanos. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, su presidente municipal, Enrique Rivas Cuellar, menciona que la falta de voluntad es el principal obstáculo para lograr el desarrollo de un municipio. Es por ello que se debe gobernar con una política humanista y de puertas abiertas. Por último, el alcalde de Coacalco, Estado de México, Darwin Renan Eslava Gaviño, menciona que al ser el primer punto de encuentro, los alcaldes deben prepararse para ofrecer resultados inmediatos. Consulte todos los detalles en el especial Diez Alcaldes. ¿Qué quieren para sus localidades? Disponible en la edición de enero 2020 de la revista Alcaldes de México.